Ehhhh Oye, ¿porque 2 autores naranjo, chas, eh? Ya los mezclaros, no se botan nada Me perdoné Cuidado , Jaime Oye, Jaime, yo te voy a respetar, dale Otra se ve horrible para virar Se ve con turbos ¿Qué? Más turbos Uy... ¿Qué hay acá? ¡Eh! ¡Ah! ¿Quién se dio vueltas? ¿Cómo que es pa allá? ¡Oooh! ¡Por la chucha! Fui yo, perdón. Oye, también me fui a la mierda solo, Jaime Es que bueno si gano la huella me vendí el lucas Que hice? Que cagada nos mandamos Si nos mande la huella me manda a la mierda Oye Edgar con respeto Con respeto yo estoy acá Saludos, saludos Oye caíste en la huella? Eso fue por suerte o no? Si si fuimos la huella Por la re puta cabrón huevo Cagaron ¿Quién es el naranjo? Amigo Somos iguales Es culpa de la que venía pasando Ay cortita esta No nos choquemos Puro respeto acá Puro respeto Uhhh que le pasa Ay Doc Blackbird que te pasa Yo no te choqué El buen Doc Tú la Tu la Lo dijo Lo dijo Lo dijo Doc Pues sin querer iba girando nomás Ya vos tranquilo nomás Todo se cae respeto Que va esta carrera Si no se yo Es como un óvalo Es como un óvalo Es el respeto de Mais Música egipcia? Ya se puede Cuantas vueltas son? Cinco Cinco Es que es cortita la pista Alguien se cayó No el mojai Tuve que llegar a la casa Podiamos ponerle veinticinco Nooo Estas loco Juego Juego esta pura carrera Y nos va a costar ¿Quien te pasó? Hombre No se que mire Se te fue Conchete tatuatis No se cae No se cae No Cuidado Cezan Si es cual Voy a atar al tuyo Pero por favor Respetémonos dale Yo voy a pasar Voy a pasar con rebufo Para que sepa ahí nomás Nada personal Tengo miedo No los pillo Los caros no se equivocan Oye pero weón Pero no te corres para el lado Pue hermano Ooooo Uuuu Que es? Los que dan al frente No se equivocan Con nada Demasiado sólido Debe ser marulla Niko Marulla Marulla Marullo marullo Culebra culebra Uuuu Cesar que pasa? Derramé Frena Parece que 12K Y te pillé 12K Quien es el primer lugar? Oye el Dazes va primero Calladito Hay que asesinarlo Tigo después de chocarme Hay que asesinarlo Tigo después de chocarme Hay que asesinarlo Hay que asesinarlo ¿Sabes de donde viene la palabra? Asesinar ¿De a donde viene? Mmmmm De transformar a la persona en asesina Oye ese hay que 12 no es por arruinar la fiesta Pero alguien en los comentarios de mi video dijo No, no era eso El clásico El clásico se adelotó de los comentarios Pero puso así como Oye nada que ver la wea que dijo Voy chupando Voy chupando Pasa 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 Voy chupando Espera espera Súbete al peralte Súbete al peralte El save dijo que si quedas ultimo me das 10 lucas ¿Que? Me chucaste weón Ta complicado Ta complicado Y vamos bien Ay bestia que esta ahi nomas por favor Me tenés déjame chupar mano Que lo pillo Déjame chupa chupa mano Hay que acercarnos al toque hermano Tuve el cumpleaño hermano Cumpleaño Fe El único que hubo regalarle Hola como están Hola Que sigas Hola Hola Moai bienvenido Ahora si Te escucho fuerte y claro No no lo pillamos Ganao Ganon dos Es buena Aaaa Choco la wea Aaaa Nuestra técnica del rebufo fallo Fallo Se chocaron Voy entrando wea ¿Que es eso wea? ¿Para terminar con un flip? Ah soy horrible Mire para otro lado y cae No se si ganeo Pero te dices el embolado Me quitaste la posición Si wea parece que si Según yo si ¿Que? Se va chocando ahí Eramos 10 cierto chiquete El meter Voy entrando Se canso Se canso Y cuando uno es malo no puede hacer nada ¿Quién es el negro wea? El Mitrox No se que ¿Por qué Mitrox? ¿Que paso? No no se que era naranjo ¿Que paso? No voy a llegar wea ¿Pero que esta ahí? Está preguntando etnia Ah bueno si esa no alcanzó Hay que hacer un buen Voy entrando al GTA Chiqui Oh esta de noche Uy ¿Tienes contacto con ellos o no? que estoy hablando no puedo hasta el mar no fuimos estoy de lo ultimo nos fuimos un saludo para chapacán no no que es chistosito me he chocado por detras no chocé al tiro y cagué quede 11a pero si a mi me chocas no estoy mas ultimo hermano no no me ha doy esto por la puta voy super ultimo si entran a pasar mas rapido empiezan a chocar cuidado sale puccoche tu no que huele que huele para la derecha oh oh que te pasa no 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 ¿Qué es lo que está pasando allá atrás, güey? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta mierda? ¡No! ¡Oh! ¡Y este bollo! ¡Oh! ¡Y este bollito! ¡Oh! 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 La chucha mirando en los colores. ¡Oh! Oye, güey, me acaba de marear. Estoy para cagar. ¡César, la conchetumare! Está botando salida por la boca, hermano. Perdón, perdón, perdón. Es como... Sería raro que vos te salí a colarlo. ¡Pero la pinta, güey! ¡Pero la pinta, güey! ¡Pero la pinta, güey! ¡Pero la pinta, güey! ¡Jajaja! ¡Oh, güey, esta guay mata un güeyón! ¡Para todos los epilépticos del chat! Perdón, güey... Cuidado, güey... ¡Aaah! ¡Casi la pinta! ¡Ah, soy tú! ¡Pero la pinta, güey! ¡Declaimers de epilepsia! ¡Ay, me fue la pinta, güey! ¡Oh, que mata! ¡Qué pinta de culebra, güey! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Woooh! Acabaron Acabarán juntos Acabarán juntos Pero mira el hoyo de mierda que hay ahí Juega Uy, ¿qué te pasó? Nico, chócalo No te puede pasar así Chócalo 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 Chito mary Jajajajajajajaj Jajajajajajaja No vamos del Oe, último Jajajajajaja Vamos quede séptimo Que había le uncommon Dale, dale Nico al final, eh Es al final, es al final Eh, pa'ca, pa'ca, pa'ca. Buena. Me mareé en un momento. Estuvo bueno. Sí, como que iba a ir con el túnel para abajo, ¿no? Sí, como que había muchas huecas. Terminé. Y salía mamándola a Marlen a las 2 de la tarde. Oye, pero el… ¿Se acuerdan? Pero terrible, claro, el 12. Obvio. Es que es verdad. Ya, cabro. Las primeras fustaceadas a luz del día. Carrera limpia. Oye, ¿y la…? ¿Qué pasó? Se activa después, se activa después. Oye, el pata pata no existe entonces. No, ya existe pata pata. ¿Y por qué? Oye, no choca a nadie. Cabro, cabro. Salí limpio. Salí limpio, maflita. Cabro, hay un helado. Hay un helado de breve que se llama… ¡Pero, concho, tu madre, hablen de uno! Me van a hablar de uno. No, no, no. Hay un helado de breve. 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 Ya, pero ¿por qué tan ordinario? Ya, desmonetizala, wea. Otra vez más. Ya, caemos en la vida entonces, pico, zorra culo. Hay un helado de breve. Ah, nooo. Sí, sí, ya. Que se me encorneta. Se me encorneta, amigo. Se me encorneta, amigo. Uy, ¿quién se sacó de la mierda? Cuidado. Nooo. Oye, no, es que le estaba contando a una wea. Cabro, es que por el día fui a ver los helados bretler y había una wea que se llamaba Nogger. Y era como un chocolito. Ya, pero... Ya, pero si se llama así. Eso era, diga por eso. ¡Pero César, Julián! Si se llama así, weón. Ya, pero eso era todo. Y quería hablar para cagar la mano. Pero si como la voy a cagar si se llama así, la vamos calo. ¿Cómo se te ocurre decir esa wea, Julián? Uy, pero weón, te estoy hablando que el helado se llama así, weón. Él la pega a los weones, muay. Hay que le invento ese helado, muay. ¡Archón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El Mohamed Ali! ¡Qué bueno, weón! ¡Ah, no, es tan difícil! ¿Qué es la maqueta de ti, yo, weón? ¡No se monetizaron, weón! El hijo me cagó, no, no, era por la forma. ¡No se monetizaron, weón! ¡Chupemos unos repugos, hermano! Oye, Doc, no me choquí, weón. ¡Uy, yo ya lo di vuelta, hermano! ¡Aaah! Oye, esta pista está increíble, weón. Lo siento, Doc. Me chocaste por primera vez. Me ha arrematado que la chucha. No, me salte un chef. Ay, aparte. ¿Qué pasó? Me chocan ahora. Me quisiste chocar, dos culiados. ¿Pero qué le hiciste a weonao? ¿Por qué me chocáis, weón, mierda? ¡No! ¡No! ¡Uy, culiado! Ya, mierda ahí. ¡Pero, weonao! ¡Oye, imbécil, weonao! ¡En plaza, mierda! ¡Choquen, choquen, choquen! ¡Choquen, choquen! ¡Porque me hicieron cagar, weón! ¡Pero calma, tío! ¿Qué es lo que está pasando? ¡El Thea Live! ¡Ella tiene que ser culiados! ¡Cálmate, weón! ¡Cuchito! ¡Weón, deberíamos haber jugado! ¡Si Thea no me podían insultar! ¡Oh, por qué! ¡No iba ni el psicólogo, weón! ¡El Thea Live! ¡No! ¡Ya, no empecemos con eso! ¡Pero, weón! ¿Quién me chocó? ¿Quién es el rosado culiado? ¡Igual que vos! ¡Andelante, vos maricón! ¡Cagado! ¡Ooooh! ¡Ya! ¡Increíble! Oye, oye, ¿venimos a jugar o a putearnos? ¡A putearnos! ¡Claro, ya, primero! ¡A la mano! ¿Quién va a ser feliz porque a primero el Dylan? ¡Son revoltosos los! ¡Son revoltosos los lentitos, ah! ¡Son revoltosos los! ¡A cagar! ¡Ahora sí que te descalabro los cachetes! ¡Jajajaja! ¡El hoyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, llegó primero! ¡Qué joven! ¡Llegó de los primeros! ¡Estamos, estamos, señores! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡El 6 dijo que si el Dylan ganaba me va a 10 Lucas, así que gané! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Tengo que arreglarla con un viewer. ¡Ah! ¡¿Qué estoy burlando?! ¡Otro! ¡Jajaja! ¿Y qué debultos burlas, güey, de esas sanguichas? ¡No! ¡No! ¡Hoy está! ¡Un aplauso para esta pista! ¡Un aplauso para esta pista! ¡Aplauso para esta pista! ¡Aplauso para esta pista! ¡Aplauso para esta pista! ¡Aplauso para esta pista! ¡Bramísimo! Tengo otra con nieve. Tengo otra con nieve. Tengo otra con nieve.